Vamos con un videito, un rant. Los que tenemos cierta capacidad epistemológica y que entendemos estas cosas, cuando decimos entendemos lo decimos con soberbia, porque estás por encima, ¿ok? Creo que en la política peruana se habla de dos constructos teóricos espantosos cada vez. No sé si el uno peor que el otro, el otro peor que el uno, una cosa espantosa. Hablan del idóneo, del idóneo, del probo. El probo. Cien días este señor ha echado a cuántos, no sé, diez, doce, no sé cuántos ministros. Porque la oposición busca un probo, un idóneo. Nada de derechas, nada de izquierdas, eso es mierda, compadre, ¿ok? La oposición. Porque tiene que ser probo. Porque tiene que ser idóneo. Cuando te mencionen, escúchame, escúchame por favor, que yo sé que me estás escuchando, ¿ok? Cuando escucha impensionar que el sujeto tiene que ser idóneo, te están hablando de un imbécil, que nunca en su puta vida ha hecho nada, que se ha mantenido en un cargo porque lo han empujado. Y porque entonces representa un sector industrial donde se ha ido manteniendo, sobreviviendo, pero en su puta vida ha hecho nada. Entonces ese es el idóneo. El idóneo da cuenta de un currículum vitae. Un currículum vitae que dice que eres un imbécil, que nunca en tu puta vida has hecho nada. No has hecho nada. Que la vida te ha empujado. La vida te empuja y vas así, 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 así. Porque claro, los otros no tienen nada. Pero tú eres el idóneo. El idóneo. Un imbécil. Un por infeliz. El idóneo. Una hoja de vida, un currículum vitae, una rascada de huevos. En tu puta vida has hecho nada. Ni por ti. Ni por la comunidad. Ni por la colectividad. Ni por la sociedad. Ni menos por tu país, el Perú. No has hecho nada. Pero eres el idóneo. El currículum vitae, la hoja de vida, el resumen. Es el idóneo. Es el idóneo. Un por infeliz. A mí me da tanta pena, carajo. Tanta pena porque hay gente que no entiende de estas cosas. Hay que entender de estas cosas. Hay gente que me está escuchando que sí entiende. Que sí entiende. Que sí entiende. No existe el idóneo. No existe el que conoce, el que entiende del tema porque lo ejecuta. Y porque prospera al ejecutarlo y tiene una visión del cargo y sabe manejar el cargo. Y lo va a hacer crecer. Y haciéndolo crecer, va a repartir instrucciones y enseñanzas a terceras personas que lo acompañan en el cargo. El idóneo. El idóneo. El idóneo. Casi como una calificación en edad. Casi como que la oficina te queda bien, el despacho te queda bien, el escritorio te queda bien. Pero eres un imbécil. Eres un imbécil. Pero a los ojos de los demás eres el idóneo. El idóneo. Y lo repiten periodistas conspicuos de la política peruana. Escuché a un general en su cuenta de Twitter, en un tweet, llamando, hay que convocar a gente idónea. ¿Qué sabe esta gente? ¿Qué entienden de estas cosas? Yo iba a decir, si no entiendes te tienes que ir. No. No es así. No es así. Misericordia, compasión, piedad. Piedad es lo que me indica en este momento el corazón. Piedad porque... Jesús antes de morir dijo, Padre, perdónalos porque... Es el idóneo. El idóneo es parte de un ideal. De un ideal nunca resuelto. De un ideal romántico. Es el idóneo. Lo único que existe es la persona capacitada para el cargo. La persona que está en capacidad de ejecutar el cargo y sacarlo adelante y prosperar. Y liquidar a quien tenga que liquidar en el camino. Alguien que va a hacer crecer. Prosperar. Resolver un problema. Varios problemas. Y después está el término, el probo. Ay, Dios mío, el probo. Ay, yo no fui. Ay, yo no fui. Sí, sí, sí. Sí, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Yo no hice nada. Sí, no hiciste nada. Nunca tomaste sonríe. Nunca arriesgaste nada. Nunca hiciste... Ay, Dios mío. Si están buscando probos, 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 resuciten a la madre Teresa, a Juan Pablo II, a San Francisco de Asimas. Qué horror, Dios mío. Ay, el probo. Si ustedes supieran lo que hace la gente en su intimidad. Ay, Dios mío. Mejor no hablar de ciertas cosas. La gente es un arasmo. Se lo vengo diciendo hace cinco, seis, siete años. El ser humano es un arasmo. El probo. Es un hombre probo. ¿Qué hace un probo ocupando un cargo? Un sujeto en su puta vida ha hecho nada. El ejecutivo se denomina al gobierno. Quiere decir que ha fracasado muchas veces. Que te ha sido de bruces contra el piso. Que sabes cómo resolver un problema. Ay, Dios mío. Pero buscan un probo. El idóneo. Ay, Dios mío. Pero por favor. Es cargón. Todos somos unos impresentables. Unos impresentables. A mí me da tanta pena. El idóneo. Vergüenza les debería dar. El idóneo. ¿De dónde mierda sacaron esa palabra? El idóneo. Es el probo. El probo es un pobre infeliz que en su puta vida hizo nada. Ni por él, ni por su familia, ni por nadie. Jamás. Por favor. Prensa peruana. Políticos peruanos. Intelectuales. Epistemólogos que son los que más me interesan. Lo poquito que tenemos. Un sujeto probo es un sujeto que nunca en su puta vida hizo nada por nadie. Un sujeto que se quedó encerrado en su habitación. Y quién sabe las cochinadas que hizo. El probo. Busquen gente capaz. Gente capaz que esté en capacidad de resolver. Que tenga un entendimiento de estas cosas. Háganse un favor. Ya no repitan esas sandeces, barbaridades. El idóneo. La idónea. El probo. Es retroceder. Hay que tirar para adelante. Todo hacia adelante. Qué mierda están pensando. Yo soy un probo. Yo soy un probo. Yo no quise nada. Yo soy un probo. Y cuando llegue y ocupe el cargo, no voy a hacer nada. Porque yo nunca hice nada. Me voy a portar bien. Porque yo soy un probo. Gracias por el salario. ¿Cuánto gana un ministro? Cinco mil, tres mil, quinientos, cuatro mil dólares. Más prebendas y gollerías. Yo no hice nada. Yo no hice nada. No voy a hacer nada. Ahí está el probo. Y el idóneo. Pechuguita. Curriculum vitae. Rascada de huevos. Rascada de huevos. Trabajé aquí. Trabajé allí. Y después pasé a esta compañía. Una rascada de huevos. El idóneo. Ay, Dios mío. Habrá gente que me entiende. Habrá gente que me entiende. Yo estoy diciendo que estoy en unido. Por favor. Por favor. Idóneo quiere decir que estás esperando que alguien te tire un lazo para agarrarte y asumir tu próxima estupidez. El idóneo. ¿Idóneo de qué? ¿Qué mierda hiciste? ¿Qué mierda hiciste? ¿Qué levantaste? ¿Qué produjiste? ¿Qué riesgo tomaste? ¿Cuánta gente impactaste? ¿Quiénes pueden decir? Puta madre. Tú cambiaste mi vida. ¿Qué transformaste? No es suficiente con que te arrastre una compañía. Una compañía que camina sola. Sonso. Sonza. Tú no has hecho nada. Hay muchas compañías que caminan solas. La perugia de decir soy gerente comercial de la Coca-Cola. La Coca-Cola camina sola, loco. Sí, hay competencia. Sí, pero camina sola igual. Hay competencia, ojo, eh. Camina sola igual. Si no hiciste nada, no hiciste nada, no hiciste nada, loco, acéptalo. Te pongo una cámara y te pido que hables un poquito. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Yo soy un idóneo. 여, por eso. ¿Qué vas a decir? Pero cuando tuvo que decir las cosas, lo dijo todo, 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 hipócrita, llamaba a los fariseos, hipócritas, me vas a traicionar tres veces, le dijo a Pedro. Se comió una sola, loco, se lo dijo claramente, me vas a traicionar tres veces, me vas a negar. En la última cena, declaró lo siguiente, uno de los que están acá me va a traicionar. Ah, ustedes no sabían eso. Ah, Miguel, ¿de dónde sabes esas cosas? El probo, el idóneo. Sepulcros blanqueados, así llamaba a los fariseos, a los abuceos, a los escribas. Jesús no se comía una, loco. Llegó a la sinagoga, al templo, y lo vio convertido en un mercado de pulgas. Puta madre, a patadas sacó a todos, a patadas y a latilazos, y los insultó. Ah, ustedes no sabían eso. Yo nunca, yo nunca escuché eso, Miguel, yo no sé lo que estás hablando. Si no sabes. Jesús no habló con Caifás, porque no tenía su nivel, pero cuando le tocó hablar con Pilato, Pilato, Pilato representaba un reino, al imperio romano, y él se declaraba el hijo de Dios. Él decía, mi reino no es de este mundo. Habló con Pilato porque, le respondió a Pilato, no es que habló, le respondió. Porque estaba hablando de reino a reino. Ustedes no sabían eso. Jesús hablaba con los de su nivel. Juan 12, 47 Yo vine por los que se habían perdido. Puta madre, si ustedes lo entendían. Vino por toda la mierda que somos. Hasta por ti, que te acusas probo. Idóneo, idónea. Qué vergüenza. Perú necesita gente que esté en capacidad. De ejecutar, de tomar decisiones, de sacar al país adelante. Nada de santurrones. ¿Qué haces con un santurrón? Yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo soy un santito, yo no hice nada. No hice nada. ¿Y qué mierda haces en esa oficina? Si no hiciste nada y no vas a hacer absolutamente nada. No se olviden del idóneo. Que también está en esa oficina. Observando su currículum vitae. Dice que soy el idóneo. ¿Y qué vas a hacer, imbécil? Nada. Nada. ¿Saben por qué? Porque es el idóneo. El idóneo. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo soy Miguel. Chau. Chau.